Avance Este domingo primero de mayo, la clase obrera socialista se concentró en la sede de Petróleos de Venezuela en Caracas para marchar en celebración del Día del Trabajador y en respaldo a la Revolución Bolivariana. Esta movilización tuvo como destino el Palacio de Miraflores. Estamos aquí todos los trabajadores petroleros dándole el apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro. Venimos a marchar por el día de hoy para reivindicar los logros de nuestros trabajadores petroleros y de todos los trabajadores de Venezuela. La lluvia no detuvo a estos hombres y mujeres que celebraron su día en las calles de la ciudad capital como prueba de la lucha y la fortaleza de la revolución, demostrando una vez más su nivel de conciencia. Un día que gracias a Dios está lloviendo, aquí están los trabajadores con una tremenda dignidad listos para acompañar a nuestro pueblo, a todo el resto de los trabajadores. Los trabajadores petroleros siempre a la guardia. Las sonrisas y los bailes no faltaron en los trabajadores que se dirigieron a Miraflores para encontrarse con el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien había anunciado el incremento salarial, con el cual el salario mínimo se ubica en 15.051 bolívares, mientras que el bono de alimentación ascenderá a 18.585. Definitivamente son expresiones que estamos viendo todos los días, no solo de reivindicar, sino de luchar por la defensa de los derechos laborales. Un conjunto de conquistas que la revolución bolivariana ha otorgado a través del proceso de poder popular. Con estos decretos se da por sentado el compromiso del gobierno nacional con la clase trabajadora venezolana. ¡Avance!